Recordamos que estamos necesitando un pasajero más para completar un vuelo en Aleón. Este voy a volar yo en tu rato. Tren convencional. Las condiciones climáticas son ideales. Nuestro primer vuelo no se va a arrepentir. Contamos con pilotos totalmente experimentados que van a hacerte un desgrate de ese ruido de forma. Nos está saltando un pasajero y completamos el vuelo. Gracias. Gracias. Gracias.